Hola amigas, buenas noches, hoy les quiero compartir esta florecita, es sencilla, no es muy difícil de hacer y perdón que hable tan despacio pero es que mi bebe está durmiendo. Lo que vamos a necesitar, tijeras, una aguja, un mechero o un encendedor, un pedacito de fieltro, una pinza y un centro, 5 cuadritos de cinta de un color o del mismo color como ustedes quieran y 5 de otro color diferente que quieran combinar. A estos ya los tengo cortados pero ahorita les voy a decir como los corto. Primero el cuadrito se corta así para sacar el cuadro. Y así sale. Bueno, ahora para cortarlos y ponerlos así vamos a redondear dos esquinas. Después lo que vamos a hacer es esto, vamos a pasar por acá y vamos a hacer como esto así, como un pequeño doblez, así, y esto le da la forma. Esta cinta es de 4 centímetros, son los cuadritos, van a ser 4 por 4, todos, todos son del mismo tamaño. Mi ventilador no me deja bien el mechero en paz. Entonces, con el encendedor es lo mismo. Hacemos esto. Con el encendedor es más tardado y nos duelen los dedos luego. Con el encendedor es más tardado y nos duelen los dedos. Esto vamos a hacer con todos estos. Bien, aquí ya terminé de hacer, ya de quemar y de hacer el doblez. Ahora lo que vamos a hacer es, vamos a empezar por la de 5 pétalos y vamos a poner un pétalo sobre otro pétalo, así, uno sobre otro. Abierto. Vamos a coser, vamos a coser por acá para agarrar los dos pétalos. Y vamos a ir cosiendo así. Cuando lleguemos aquí, vamos a poner el otro pétalo, así. y seguimos tratando siempre de coser de abajo todos ahora aquí ya tenemos los cinco pétalos ahora aquí hay que tener cuidado porque si le hacemos así nos va a quedar mal nos queda mal tenemos que mirar bien que quede hacia adentro para que se vean todos en un orden hacia adentro no hacia afuera hacia adentro y le damos vuelta así y acomodamos aquí bien entonces ponemos la aguja por aquí tratando de agarrar los dos pétalos el de acá y este así y así y seguimos cosiendo hasta terminar donde empezamos después solo jalamos y aseguramos bien rematamos como quieran llamarle para que nuestra flor no se vaya a soltar y así nos ha quedado la primera florecita es el mismo procedimiento para la otra es lo mismo ok en esta hice el mismo procedimiento que con esta aquí aquí no vamos a a dejar como esta todo junto vamos a dejar aproximadamente un centímetro y medio o dos para que nuestra nuestra segunda flor sea un poco más grande como un centímetro y medio más o menos uno o dos algo así entonces vamos a rematar así asegurar nuestra flor y acomodamos después bien los pétalos y aquí nos ha quedado nuestra segunda flor y aquí nos ha quedado Y vamos a pegar aquí, así, esto para que nuestra flor tome forma. Y podamos poner nuestra otra flor. Bien, aquí ya quedó. Ponemos nuestro centro, el que ustedes tengan, el que ustedes gusten. Bien, yo elegí este porque se me hace hermosísimo y me encanta como se ven estos centros. Ahora, yo siempre le pongo poquito silicón aquí para que pegue ahí y otro poquito aquí. Después le echo todo aquí para poder pegarlo a mi flor. Y así han quedado nuestras flores. Miren, qué bonitas. Qué bonitas se ven para nuestras niñas o las pueden usar como broche para un vestido, como ustedes quieran usarlas. Gracias. 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 Gracias.